Llegaba el día sábado en Rafaela Segunda y última oportunidad para buscar la pole para bajar los tiempos Para buscar quedarse con la mejor posición de largada posible Salía el grupo 1 Y miren esta situación Los autos se encuentran con cal en la chicana 1 El TC Pista dejó suciedad en esa zona Y los banderilleros para limpiar la parte del aceite Le tiraron cal Pero parece que no la barrieron Y terminaron arruinando a todos los pilotos del grupo 1 Entre ellos ahí lo vemos a Diego de Carlo Sabino Y el máximo candidato que era el Barlin El máximo candidato a buscar la pole position También se quedaba sin posibilidades Aló inclusive en trompo La fatídica chicana 1 Que hizo imposible mejorar los tiempos para este grupo Que terminaron usando lo de escobillón Al grupo 1 Sin chance ese Barlin de poder buscar la pole Que ayer parecía tan cerca Y se quedaron sin ninguna posibilidad Salía el grupo 2 En esta oportunidad no se retrasaban tanto Para salir a la pista para buscar succión Sino que salían dentro de todo Bastante rápido De todas maneras el grupo no sería del todo efectivo Solamente Nicolás Pesucha alcanzaba a ponerse en el top 10 Alcanzaba el puesto 7 parcial Para luego al final de la tanda quedar décimo Volaban los conitos Mulet se cansó de pegarle a los conitos en esta tanda Le pegaba al primero, al segundo Y lo hizo en varias ocasiones también Salía el grupo 3 El grupo de los mejor ranqueados Y miren Figurita repetida Volvía a pasar esto Salía Guillermo Ortelli primero Porque era el único que no tenía tiempo No tenía chance de arriesgar Hizo su primera vuelta Y recién allí salieron todos Cuando faltaban apenas 3 minutos Para el final del grupo Canapino Segundo lugar parcial Se metía segundo y sin succión Urser en trompo en la chicana 1 Luego de hacer su intento Que lo dejó Entre los 15 primeros Castellanos recuperando lo perdido de ayer Se ponía en el octavo lugar Pero la figura iba a ser Canapino Como le veíamos recién Sin succión Se metió en el puesto 2 parcial Y acá Guillermo Ortelli Salvando un poco las papas Terminando en el puesto 11 parcial Del grupo Arduzo que no podía mejorar 24 quedaba Realmente una situación dispar Para la mayoría de los pilotos Y el festejo de Ortelli Puesto 11 Sí, festejo un puesto 11 Porque ayer tuvo un calvario terrible Con el motor Que parecía irremontable Por el resto del fin de semana Y el último grupo Que salía a pista Cerraba vuelta Una sola oportunidad Por salir tan tarde Rossi se ponía primero Atrás venía Werner Werner se ponía primero Y atrás venía El tubo Gini Cerraba vuelta Tercero Gini Principal perseguidor De Chevrolet Werner impensado Realmente no lo vimos Asomar en todo el fin de semana Y se gana la primera posición Rossi segundo Muy meritorio Sin succión Werner tuvo la posibilidad De girar atrás Del mismo Matías Y de Carlitos Okulovic Para poder Tener la posibilidad De no cortar al viento Y este El poleman moral Esteban Gini Tercero Sin succión Y también tuvo que esquivar A Moriarty En la primera chicana Cuando Moriarty se había ido afuera E intentaba volver A la pista Resultado final De la clasificación Mariano Werner El poleman El ganador de la carrera Del millón Del 2016 Mañana tendremos Una segunda serie Muy picante Entre Rossi y Canapino Nada menos Que en el óvalo de Rafael